Hoy yo lloré, se enfrentará con las consecuencias Que por reglas se caga, será tu caída Prenda perdida, cámara, será tu caída Y digo mujer que llegará a tu caída Será tu caída Por lo malo que tú fuiste mamá rica que ve la bandida Será tu caída Te voy a dejar que en el suelo, te coman las hormigas Por eso yo te digo cosa buena que conmigo fuiste una bandida Llegará, 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 llegará Yo te lo digo, llegará, a tu ni yo pa' arriba Será tu caída Cuando te duelen, el solo me voy a llamar Será tu caída El que da por ese lugar, todo es mentira Será tu caída DJ Conis 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 Llegará, 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 llegará Llegará, llegará, llegará Cuando te ve en el babote, te comerán las hormigas Porque conmigo mamita rica, todo digo una mentira Yo te digo, pasa, pasa, pa' mi, trae, también comida Tú para mí, yo para ti, y al final todo fue una parida A mi me duele el corazón por culpa de tu mentira A tu parito llegará DJ Gomes, Gomes, Gomes Llega, 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 llega A mi me duele el babote de comer a la sorbilla Porque conmigo mamita rica yo digo una mentira Yo que pedí ropa, zapatos, mamita y también comida Tú para mí, yo para ti y al final todo fue la parida A mi me duele el corazón por culpa de tu mentira DJ Gomes, Gomes, Gomes Llega, 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 llega Llegarás tu caída, llegarás tu caída ¿Cómo fue que yo dejé que tu adiós fuera mi caída en la perdida? Llegarás tu caída en la perdida